Tenemos que trabajar un poco sobre matrices para ello vamos a recordar un poco algunas definiciones como son la suma del producto de matrices y vamos a jugar un poco para acostumbrarnos al ambiente de matrices esta es la idea de este primer video de una parte de videos ok, para comenzar recordemos que si tenemos dos matrices digamos una matriz A que es una matriz A de IJ y una matriz B que es una matriz B de IJ la matriz suma que es la matriz A a la matriz B se define esto por definición permítanme escribir aquí por definición no es nada más que una matriz cuya componente es A de IJ más B de IJ correcto es decir si a nuestra matriz A más B fuese por casualidad la matriz C entonces nuestra matriz C con entradas C de IJ ¿cierto? donde C de IJ es igual a A de IJ más B más B más B de IJ de alguna manera lo que nos dice es que la operación suma por definición opera componente a componente ahora si nuestra matriz D fuera la matriz D de IJ de tal forma que esto es AB el producto de dos matrices A por B recordemos que acá para esta primera parte A y B deben de pertenecer al mismo espacio matricial es decir A y B tienen que tener tantas filas el número de filas y el número de columnas de AB tienen que coincidir para este segundo caso decimos que A es una matriz de orden M por N mientras que B es una matriz de orden N por R y así la matriz resultante que es la matriz AB es una matriz de orden M veces R ¿correcto? y recordamos que cuando definimos el producto de matrices exigíamos cierta compatibilidad entre este N y este N bueno y además decíamos que este elemento D de IJ es simplemente igual ¿a quién? a la sumatoria desde K igual 1 hasta este término que es el repetido hasta N de A de IK por B de K de K J ¿correcto? bueno para familiarizarnos un poco con esto vamos a jugar un poquito vamos a jugar A entonces pensemos por ejemplo en la siguiente matriz vamos a considerar la matriz A vamos a considerar nuestra matriz A como siendo como siendo la matriz 7 4 menos 9 menos 5 y nos preguntan ¿quién es A a la N? para N siendo un número entero entonces el objetivo aquí es tratar de escribir esta matriz A a la N en términos de N listo bueno voy a cambiar de slide este ya se ha llenado reescribimos nuestra matriz A la matriz A es igual 7 4 menos 9 menos 5 entonces ¿quién es la matriz A al cuadrado? pues la matriz A al cuadrado por definición sería 7 4 menos 9 menos 5 operado con 7 4 menos 9 menos 5 listo y aquí pues esto que nos daría por definición entonces sabemos que esta primera componente que voy a resaltar en rojo aquí vamos a poner esa primera componente ¿cierto? esa primera componente es igual vamos a llamarla así si esto fuera nuestra matriz D entonces estamos hablando del elemento D de 1 1 él es igual a A de 1 1 por A de 1 1 más A de 1 2 por A de 2 1 listo y así es como funciona perdón de 2 1 no recordamos recordamos esa primera componente es esto con esto bien sería A de 1 1 con A de 1 1 más A de 1 2 con A de 2 2 es decir que nos daría 7 por 7 vamos a escribirlo aquí explícitamente 7 veces 7 más 4 veces menos 9 correcto y esto nos da pues 7 al cuadrado menos 36 entonces pues aquí tendríamos que el primer producto sería 13 ahora como ya hemos tenido la oportunidad de una definición y practicar un poco con álgebra de matrices entonces pues fácilmente podemos ver que las otras entradas las otras componentes están dadas respectivamente por 8 menos 18 y menos 11 correcto ¿qué pretendemos ahora? ahora lo que pretendemos hacer es probar queremos comprobar lo siguiente queremos comprobar que la fórmula vale a la n es igual a 1 más 6n 4n menos 9n menos 9n y 1 menos 6n queremos verificar que esta fórmula es una forma válida cuando queremos multiplicar matrices ¿qué queremos hacer realmente? lo que queremos hacer es utilizar algunos elementos que esperamos sean del dominio de todos lo que queremos hacer es un poco de inducción matemáticas sobre álgebra álgebra de matrices listo entonces para los que no están familiarizados con los problemas de inducción matemáticas permítanme voy a borrar esta parte no voy a dejar así mejor para los que no están acostumbrados con problemas de inducción matemática recordemos que el principio de inducción matemática nos dice lo siguiente solo para recordar cuando hablamos de inducción entonces le dicen a uno que tenemos que verificar para un primer elemento y decimos para el elemento n igual a 1 tenemos que suponer que vale para n o sea que vale hasta cierta parte y probar para n más 1 en nuestro caso lo que tendríamos que hacer es como queremos calcular a a la n entonces primero verificamos para n igual a 1 correcto y si queremos verificar para n igual a 1 entonces venimos y verificamos lo siguiente cuando estamos con n igual a 1 entonces lo que tenemos es para n igual a 1 aquí 1 más 6 da 7 que es exactamente el valor que tenemos aquí cuando n vale 1 tendríamos 4 n vale 1 menos 9 y cuando n vale 1 vale menos 5 es decir que nuestra primer paso inductivo se cumple ahora si aquí reemplazáramos n igual a 2 que es nuestro al cuadrado tenemos que 1 más 2 nos da 13 4 por 2 8 menos 9 por 2 menos 18 y 1 menos 12 menos 11 es decir que con a al cuadrado también cumple o sea vale para n igual a 1 digamos que está ok y para n igual a 2 digamos que está ok entonces por principio de inducción matemática lo que hacemos es lo siguiente voy a borrar acá y por principio de inducción matemática decimos lo siguiente decimos que vale para n es decir vamos a asumir que a la n cumple exactamente la condición que nos están pidiendo 1 más 6 n 4 n menos 9 n y 1 menos 6 n queremos verificar si cumple para n más 1 o sea si verifica que 1 más 6 veces n más 1 4 veces n más 1 menos 9 veces n más 1 y 1 menos 6 veces n más 1 queremos ver si la fórmula vale acá solo podemos partir de un lugar del único lugar que podemos partir es del conocido nosotros sabemos también que a la n más 1 lo podemos reescribir como siendo a la n por a correcto y esto lo podemos hacer por esas propiedades de la exponenciación entonces aquí pues calculamos a de n por a tendríamos a de n por a o sea que calculamos el producto 1 más 6 n 4 n menos 9 n y 1 menos 6 n y este lo multiplicamos con la matriz a 7 4 menos 9 menos 5 lo cual nos da la siguiente matriz entonces vamos a mirar el elemento en la entrada 1 nuevamente estamos en el elemento en la entrada 1 el elemento en la entrada 1 es esta fila por esta columna entonces vamos a marcarlo aquí bien ese elemento nos dice que es lo siguiente 7 más 7 veces 6 n correcto más menos 9 veces 4 n ese es nuestro primer elemento pero esto que sería aquí pues venimos verificamos y esto nos daría 7 más aquí que tendríamos más 42 veces n menos aquí tendríamos 36 veces n si hacemos esta diferencia esto nos daría 7 más 6 veces n lo cual es igual a 1 más 6 veces n más 1 es decir nuestra primera entrada es exactamente 1 más 6 veces n más 1 que era exactamente lo que estamos tratando de verificar queremos ya calcular la segunda entrada recordamos que la segunda entrada es esta fila por esta columna correcto y en esa fila por esa columna que tendríamos permítanme borro esta parte solo voy a hacer estas dos operaciones y ya las otras las dejamos como ejercicio esta segunda columna estaría dada por siguiente 4 más 24 n menos 20 n esto notaría 4 más 4 n es decir 4 veces n más 1 que era exactamente lo que nosotros queríamos verificar 4 veces n más 1 y ya con esto no es difícil ver que este valor acá será menos 9 veces n más 1 y este será 1 menos 6 veces n más 1 correcto así hemos logrado hacer un ejemplo que nos permita manipular un poco de inducción matemática y álgebra de matrices 1 2 2 2 3 6 6 7 9 6 9 10 11 11 11 Gracias.